Ofrezcamos esta Santa Misa Gregoriana por los difuntos de la familia de la Rosa, Sergio de la Rosa, María Isabel Torrado Garrido, Miguel Silvia Mendoza. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día por cada uno de nosotros. La Palabra de Dios nos va a decir hoy que a todos nos gustan los momentos buenos, pero no nos gustan los momentos malos. Pedro, Santiago y Juan, hoy es la fiesta de la transfiguración. Cuando fueron al monte y fueron transfigurados, se sintieron felices y contentos. Alegres y emocionados. Les gustó esos momentos, pero no querían bajar de allá. De eso vamos a hablar en esta Santa Misa. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Fue viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, María también. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Uy, no se oye nada, no se oye. Todos nuevamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas. Y pidamosle perdón a Dios de las malas acciones cometidas, de los errores que hemos cometido. Pidamosle perdón a Dios. Porque nos acostumbramos a los buenos momentos solamente. Y cuando vienen los manos, no nos gustan. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente disponemos toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con mucha atención la Palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encandecidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante, a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrase la tierra. Reina el Señor, alégrase la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean al trono del Señor. Que se asientan en la justicia y los derechos. Alegrase el Señor, alégrase la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Sus inmensas glorias ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrase la tierra. Tu Señor altísimo está muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrase la tierra. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto apareció conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres tiendas. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Señor, digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? A ver, levante la mano a los niños. Vamos a darle un fuerte aplauso a los niños en este día que vinieron a la misa. Que Dios le bendiga a los niños, que Dios le acompañe. Va en la mano. A todos nos gustan los buenos momentos. Pero a nadie le gustan los malos. A todos nos gusta la buena comida. Pero a nadie le gusta la mala. A todos nos gusta andar bien. ¿Y a quién le gusta andar mal? A nadie. A todos nos gusta estar sanos, poder mover el esqueleto. Pero a nadie le gusta estar enfermo. De eso habla hoy el Evangelio. Pedro, Santiago y Juan, cuando vieron que estaban en la gloria allá en la cima, dijeron, Señor, qué bueno, qué bueno es estar aquí, qué hermoso es estar aquí. Vamos a quedarnos. Y eso le dio un momentico, un momentico, un momentico, bájense de la nube, que aquí no nos vamos a quedar. Los buenos momentos nos duran toda la vida. ¿O sí? Papá y mamá son buenos momentos. Y en algún momento se van. Por eso hay que disfrutarlos en vida. Los buenos trabajos, donde hay bastante, no duran, también se acaban. Que nosotros podamos tener de todo, eso también se acaba. Miren, yo viví por allá en un lugar donde se me quemó la casa y yo tenía de todo. ¿Y sabe qué? Me quemó todo. Quedé en la ruina, en la carranplana, sin nada. Cuando le digo sin nada, es que quedé en puro bócero en la calle. Se quemó la casa, imagínense, salí corriendo, bueno, qué mames. Se acabó todo. Los buenos momentos no son eternos. Dígale al que tiene al lado. Los buenos momentos no son eternos. No duran toda la vida. Los buenos momentos se terminan. Hace unos días atrás estuve por allá, aquí en el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró del que habla el Evangelio. Y para llegar al monte Tabor, eso es así, dice el monte, eso es una subida. ¿Quién ha subido alguna vez un cerro en la vida? ¿Quién ha caminado por los cerros? A ver. Muy bien, va en la mano. Cuando uno sube un cerro, ¿se cansa o no se cansa? ¿Se fatiga o no se fatiga? Llega con la lengua de corbata. ¿Sí o no? Llega cansado. Llega fatigado. Llega uno que dice, no, ya no puedo más. Para subir al monte Tabor no hay que caminar. Uno espera unos carritos, una busetica que lo llevan. Uno van chiquitos y se monta. Y agarra el carrito y en puras curvas. Bueno, busque ahí en YouTube. Cuando llegue a la casa, busca un día con el padre Marco Galvin en el monte Tabor. Ahí fuimos. Y cuando usted llega allá, no, eso lo han transformado. Es bonito estar allá. Es un cerro. Y entonces, cuando usted llega, hay una iglesia que tiene tres columnas, tiene tres lados, tiene tres cúpulas. Una de Moisés, una llama Moisés, una llama Elías y en el centro se llama Cristo. Y usted se mete adentro. Bueno, cuando vean el video se dan cuenta. Lo estoy contando porque estuve allá. Pero miren el video y se dan cuenta. Usted llega allá y se mete y se da cuenta de aquella hermosura. Pero hay algo que me llamó la atención. Nos dijo el guía, vengan para acá para el mirador. Y nos fuimos para el mirador. Y desde el mirador usted mira todo, 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 todo un valle bien bonito, bien hermoso. Y decía el guía, allá en aquel lugar, miran para allá. Pues claro, eso es altísimo. Allá fue donde Jesús resucitó el hijo único de la viuda de Naín. Allá en aquel lugar Jesús hizo aquello. Allá en aquel lugar que acá, Farnaúd. Allá en aquel lugar y empezó a señalar que quedaba para acá el lugar. Y yo me quedé. Nada. Se ve un valle bien bonito en Israel, es desierto. Y en el desierto ¿qué nace? Nada. Pero Israel lo han convertido en un valle. Lo han convertido en un desierto productivo. Aunque es desierto, se da de todo. Hay verduras, hortalizas, frutas, hay comida, ellos siembran. Aunque es desierto. Y aquello se mira tan bonito. Y cuando usted va subiendo al valle, el cerro, se va a dar cuenta de los sembradíos, de los cultivos que tiene. Muy bonita la agricultura que tiene. Cuando Jesús subió a Pedro, a Santiago y a Juan para ese cerro, dijeron ellos vamos a quedarnos aquí. ¿Para qué vamos a bajar? Vamos a hacer tres chozas, una para ti, una para Moisés. Por eso están las tres columnas, las tres chozas que hicieron allá. Para Moisés y para Elías. Qué bueno es estar aquí. Qué bonitos son los buenos momentos. Pero no duran toda la vida. Nosotros nos hemos acostumbrado en la vida a vivir buenos momentos. Empezamos a celebrar por lo menos un día importante de nuestra vida que celebramos. ¿Cuál es? El cumpleaños. ¿Sí o no? Aunque sea una torta le parten a uno. ¿Verdad que sí, abuela? Aunque sea una torta, aunque sea un regalo, aunque sea una carne le dan a uno. ¿Sí o no? Aunque sea una sopa y si no hay nada feliz cumpleaños a ti y ya. Pero son los momentos bonitos cuando uno siente cuando uno cumple años ¿cómo se siente? Contento. Aunque está poniendo más viejo. Aunque está rugando más. ¿Se siente? Contento. Y cuando llega la gente mire, Bulano, feliz cumpleaños. Y hago un paréntesis. El padre cumple años el 18 de agosto por si acaso. 18 de agosto. Estamos cerca, estamos cerca. Pocos días, pocos días. Pocos días, pocos días. Para que vayan guardando el regalito del padre, ¿oyeron? Cuando uno cumple años se siente ¿cuántos días dura el cumpleaños? ¿Cuántos días dura el cumpleaños? ¿Cuánto tiempo dura la partida de torta, la fiestica, la celebración? Un ratico y ya. Y uno se emociona y lo llaman y lo colocan al frente de la torta, ¿verdad? Y venga para acá el cumpleañero. Voy yo con el cumpleañero. Uno va emocionado, ¿sí o no? Va contento y comienza. ¿Cuánto dura el cantar cumpleaños? No dura más de, ¿qué? Como más de dos minutos no dura. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, eh, apague la vela. La foto. Y ya se acabó el cumpleaños. ¿Ven que los momentos bonitos duran? Poco. ¿Ven que los momentos bonitos duran? Pocos. Poco. Por eso debemos aprovechar los momentos bonitos en nuestra vida para decirle gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la existencia. Los buenos momentos bonitos no duran mucho. Por ejemplo, un graduando, ahorita que están en las graduaciones, ¿saben? Cinco años estudiando el pelado. Cinco años usted levantándose temprano a hacerle la arepa a la comida, a lavarle. Y el niño cinco años trasnochándose, despertándose a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, llegando a la escuela estudiando, porque los niños estudian, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Los niños estudian? Sí. Y llegan y estudian cinco años, diez años. Bueno, uno en la vida aquí en Venezuela demora estudiando casi como once años. ¿Son cuánto? A ver, preescolar, ¿cuántos son? Tres niveles. Tres años, ¿no? ¿Después que viene? Primaria, ¿cuántos son? Seis años. Seis años. ¿Tres y seis? Nueve. Nueve. Ah, por la mitad de la vida. Cinco de bachillerato, ¿cuánto es? Catorce. ¿Cuánto es? Y cuatro de la universidad, ¿cuánto es? Dieciocho años. Dieciocho. Nah, guara. Y si es pa' cura, súmele cinco más. Veintitrés años estudiando. Toda la vida. Yo estudié en el seminario a los veintiséis, veintisiete, ya terminé los estudios para graduarme, para ordenarme sacerdote. Y usted emocionado estudiando y cuando termina los estudios viene la graduación. ¿Qué es lo que le dan? ¿Qué es lo que le dan? Un diploma, un papel, un cartón, donde dice bachiller de la república, quinto grado, sexto grado, primer grado, licenciado, licenciado, yo no sé qué, viene el acto, ¿cuánto dura la entrega? Ese momento, ¿ustedes no han pasado por eso? En que le van a entregar el diploma, yo todavía no sé qué, porque a mí no me dieron diploma, pero, que uno va a recibir y le dicen, aquí está, ¿y cómo es que le entregan aquí el título y le chocan la mano? ¿Cómo es ese momento? ¿Bonito o feo? El papá está así con el pelado, a ver, para la moto, mire para acá, y el chino agarra aquí, ¿cuánto dura ese momento? ¿Mucho o poco? Lo que usted sube temblando, asustado y se va y ahí recibió, ¿dura? Poco. Los buenos momentos de la vida duran poco. Imagínese usted, vamos a imaginar, vamos a imaginar, un momentico, la comida que a usted más le gusta, la comida que a usted más le encanta, esa que usted dice, no, ahora está la comida que a mí me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, ¿cuál es? ¿Se la imaginaron? Usted se sienta a comer esa comida que le encanta, que le hizo su mamá, la pizza, el pollo, la hambúrguer, el refresco, la soda, ¿cuánto dura usted comiendo? ¿Mucho o poco? Menos de media hora, creo. En diez minutos, si usted está muy hambriento, en cinco minutos ya, se la comió. Y puede ser la comida más sabrosa, el postre más sabroso, pero se termina, se acaba. Los buenos momentos duran poco. los novios, esos que son tortolitos, que andan encaramelados, que andan abrazados, de piquito, de abracito y de mi amor, de mi vida. Esos momentos duran desde que se casen, desde que estén viviendo juntos. vieja, vieja, antes era mi amor, mi vida, mi cielo, mi terrón de azúcar, mi yo no sé qué, y ahorita es vieja, vieja, mire grandísimo, mire, yo no sé qué, los momentos bonitos duran poco. Dice la Biblia, Santiago, Juan, Pedro, subieron al monte y le dijeron a Jesús, qué bueno, qué bueno, qué bueno es estar aquí, qué bonito, vamos a ser trechosa, quedémonos aquí. Y Jesús dijo, esto no sabe ni lo que pide. Los buenos momentos duran poco. Miren cómo lo dice el Evangelio, para que usted pueda observar Lucas 9, 28, que los buenos momentos hay que vivirlos, porque duran poco. Hay que vivirlo, porque duran poco. Si usted está viviendo hoy día, disfrute lo que está viviendo, porque va a durar muy poco lo que usted está haciendo. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancos y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pedro y sus compañeros estaban dormidos. así como algunos de misa. Oigan, escuchen. Cuando Pedro vio aquello, la transfiguración, el Señor transfigurado, Moisés. Moisés era el de la ley. El de la ley, el que había escrito las tablas del que todo el mundo hablaba, alguien muy famoso. Elías era el profeta que hacía bajar fuego del cielo. Nah, guara. Pedro le quedó sorprendido. Es como que usted ve a alguien muy famoso. Usted que, nah, guara. No puedo creer que lo vi con mis ojos. Vi ese cantante, esa estrella, esa figura que quería ver. Nah, guara, mire. Se quedó así Pedro observando y dijo, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Ay, Señor, esto sí está bueno. Moisés, Elías y ustedes reunidos, vamos a quedarnos aquí. Esto es lo mío. Aquí quería estar. Este es el momento bonito. Aquí me quiero quedar. Y para quedarnos, oigan. Y que hiciéramos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. A mí no me importa nosotros. Vamos a hacerle tres tiendas. Una para usted, una para Moisés, otra. ¿Qué cuento de tiendas? Si no había nada para hacer tienda. Si estaban por allá en un monte. Pero él pensó inclusive en bajar y volver a subir para quedarse allá arriba con ellos. Quedarse en el buen momento, quedarse en ese recuerdo, en ese momentico. Y Jesús no se quedó ahí. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que en la vida ustedes ustedes y yo debemos vivir y disfrutar cada momento de la vida. Si usted está comiendo, disfrute la comida. Está perdiendo el tiempo en el teléfono. ¿No ha visto que hay gente que está comiendo y está pegada aquí? con una mano agarra la cuchara y con otro lado está aquí con el teléfono. ¿No ha visto? Ni la comida disfrutan. Si usted está hablando con su esposo, hable con su esposo. ¿No ha visto que hay esposas que el esposo le está hablando y están aquí pasando ticto? Ajá. Ajá. Y la esposa le habla o los hijos le hablan al papá. Ajá. Los buenos momentos se disfrutan poco. El teléfono nos ha quitado mucho esto de disfrutar los momentos. Mire, la misa, en la misa no se saca el teléfono. Y usted ve que la gente a veces anda, sobre todo los jóvenes, están desesperados. ¿A qué hora va a terminar el cura? ¿A qué hora irá a terminar? Voy a mandar un mensaje, pero si lo mando me va a regañar. ¿Será que el padre me regaña? No, yo sí lo regaño. Yo sí le digo, mire, ¿se acuerda el teléfono o salga? Le digo, porque está en misa. ¿Sí o no? Y vino la misa. Los buenos momentos se disfrutan. Los buenos momentos se viven. Si usted se va de paseo, pues vaya de paseo y deje las peleas en la casa. Hay familias que salen de paseo y salen de paseo contentos y llegan peleando y matándose. ¿Por qué? Si usted va a trabajar, vaya a trabajar contento y llegue a la casa contento, disfrute ese momento. Oye, la palabra de Dios nos quiere decir que esos momentos lindos, esos momentos bonitos se van a terminar. Si usted es niño, disfrute su niñez. Cuando usted ya crezca y tenga responsabilidad, ahí se va a decir, na, guana, el mejor momento de mi vida era cuando yo era niño. Nada le preocupaba, jugaba y hacía de todo. Y ahorita que soy grande, imagínese, los buenos momentos se disfrutan porque duran poco. Nunca lo olvide que esta palabra nos ayuda a entender a todos que no nos podemos quedar solamente en la gloria, que no nos podemos quedar en los buenos momentos, que no nos podemos quedar solamente en los éxitos. También vamos a tener fracasos, también vamos a tener contratiempos, también vamos a tener contrariedades y eso es parte de la vida. Problemas tenemos todos, O levante la mano el que no tenga problemas, el que diga no tengo ningún problema, ninguno, ninguno. Hasta los niños les ponen problemas porque tarea le mandan para la casa y para ellos es un tremendo problema hacer la tarea, o no. ¿Sí? Que ustedes y yo aprendamos que hoy que debemos vivir la vida, pase lo que pase y todos los momentos que Dios nos regala. que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Pidámosle a Dios por ustedes que han venido a la Santa Misa, por sus familiares, amigos, conocidos. Pidámosle a Dios que nos bendiga en este día. Pidámosle a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros hogares, para que haya paz en nuestra casa, roguemos al Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Pidámosle a Dios por cada uno de nosotros para que esos momentos bonitos que estamos viviendo en la comida, en el descanso, en el trabajo, en el hogar, en los éxitos que hemos tenido, podamos aprender que duran poco y por eso hay que disfrutarlos, roguemos al Señor. Por aquellas personas que están viviendo algún momento triste en su vida, algún fracaso, algún problema, alguna dificultad, para que Dios Todopoderoso le reconforte, roguemos al Señor. Para que ustedes y yo aprendamos a saber que en la oración y en el encuentro con Dios en la Eucaristía podemos tener los mejores momentos de nuestra vida que nadie nos va a quitar y así busquemos a Dios con sincero corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí están las cesticas junto al pan y al vino, vamos a presentar nuestra vida, lo que somos y tenemos. El que quiera presentar su ofrenda se coloca de pie y viene y presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Si usted quiere hacerlo desde su casa, lo puede hacer en este momento. No solo el vino, y el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, como lo hizo María, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica Señor estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Quien pueda colocarse de rodillas lo hace en este momento. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, conforma tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya avanzará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. La bondad de sentarse, por fin, Por favor, las personas que van a comulgar, Se acercan y hacen una fila por la nave central. Dime un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, Limpio como el cristal dulce, Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, Vivio como el cristal dulce, Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, Yo quiero un nuevo corazón, Señor, Grande para amar fuerte, Para luchar un corazón, Para luchar un corazón, Un corazón que sea como el tuyo, Señor, Grande para amar fuerte, Grande para amar fuerte, que sea como el tuyo Señor, un corazón que sea como el tuyo Señor. Amén. Amén. Oremos. Protege, Señor, continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y a los dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demortarазias.